Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Para que recordemos un poquito acerca también del diagrama de árbol. Por ejemplo. Si yo tengo, se lanzan dos monedas al mismo tiempo. Encontrar la probabilidad. De que salga al menos una cara. La probabilidad de que salga al menos una cara. O sea, ahí tenemos nosotros. Se lanzan dos monedas al mismo tiempo. Ok. Entonces, vamos a decir nosotros. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Dos. Veamos entonces. En primer lugar, nosotros tenemos que ocurren cuántos eventos. Si se lanzan dos monedas, están ocurriendo dos eventos, ¿verdad? Está ocurriendo el evento A, que es la primera moneda. Y está ocurriendo el evento B, que sería la segunda moneda. En la primera moneda, ¿cuántas posibilidades tengo yo? Tengo de que salga una cara. ¿Verdad? Y tengo la posibilidad de que salga un escudo. Escudo. Cara, un escudo. Y aquí es donde deben de recordar el diagrama de árbol. Escudo. Ok. Y en el segundo evento tenemos de qué? Dos posibilidades, ¿verdad? ¿Por qué tenemos dos posibilidades? ¿Alguien me dice? Porque hay dos monedas. Claro, hay dos monedas. Hay dos monedas. Entonces, si vaya, en la primera me sale cara. Tengo dos posibilidades en la segunda. De que me salga una cara. O que me salga un. Un escudo. Un escudo. Ok. Tengo acá. Me salga un escudo. Se me fue ahí la manito. Ustedes entenderán. Si en la segunda me sale. Si en esa misma moneda me sale un escudo, tengo la posibilidad de que aquí también me salga una. Cara y un escudo. Cara. Escudo. Ahí. Ok. Ahora veamos nosotros entonces qué resultado nos notan. Ok. Acá, cara, cara. Entonces, cara, cara. Acá, cara, escudo. Es decir, cara, escudo. Aquí, escudo, cara. Escudo. Cara. Aquí, escudo, escudo. Y cuál era la pregunta que nos hacía. La probabilidad de que salga una cara. Que salga al menos una cara, ¿verdad? Al menos. O sea, acá por lo menos tenemos dos caras, ¿verdad? Sale una por lo menos. Podría ser este. Podría ser este. Donde hay al menos una cara. Podría ser este. Que hay al menos una cara. ¿Ok? Entonces, ¿a qué sería igual? Por ejemplo, vale, tenemos al menos una cara. ¿Verdad? ¿Cuántos casos posibles hay de que salga al menos una cara? Tres. Tres. Tres, ¿verdad? Tres de cuántos? De cuatro. O sea, en dirección de cuatro. Entonces, esa es la probabilidad. Ah, eso es pan comido. ¿Verdad? ¿Nadie tiene preguntas? No puedo. No puedo. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y con este vamos a terminar por hoy la clase. La otra semana estaríamos solamente repasando. Con ustedes terminamos. ¿Verdad? Qué genial. Sí, profe, pero una pregunta. Ajá. Que no me termine de cerrar porque primero me dan una fecha y después me dan otra. Este, por lo que yo tengo entendido, nosotros salimos el 5 de noviembre o el 12 de noviembre como tal. El 12. Ya, ya, ya. Sí, la primera semana vamos a exámenes. Bueno, la segunda, en realidad vamos a exámenes la segunda semana de noviembre. Empezamos el 8, empezamos el 8, los exámenes y terminamos el 12. Ok, entonces, en esta ocasión, por ejemplo, con ustedes, yo termino ya temas, por ejemplo, hoy. Con ustedes, con octavos, son el único grado, ¿verdad? Porque es con los que creo que al principio, pues, iba a la carrerita, avanzamos bastante. Y ya ahorita, pues, estamos desahogados, viendo temas bien relajados. Y la próxima semana, pues, lo único que estaríamos es haciendo ejercicio, ¿ok? Para repasar. Y la siguiente, no recibiríamos nada, que sería la primera semana de noviembre. Les daría libre ese día. Y la siguiente, pues, tendríamos los exámenes. Ok, entonces, ahora. Esto es para los que están al día, ¿verdad? Con sus tareas. Ahora, todo aquel que no esté al día con sus tareas, pues, va a estar trabajando conmigo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Entonces, vea. Se lanzan dos dados. Dos dados. Me corta la palabra. Dos dados. Vamos a obtener. Obtener el espacio muestral. Y tener el espacio muestral. Y encontrar. La probabilidad. Encontrar la probabilidad de. De qué. Inciso A. La suma de los puntos obtenidos. Sea cinco. Los puntos sean iguales. Inciso B. Los puntos sean iguales. Inciso C. Los puntos no sean iguales. Entonces, vamos a tener esos tres. Ok. Voy a dar una tabla. Donde N. Que es nuestro espacio muestral. Va a estar compuesto de 36 eventos. Ok. Entonces, ahorita yo le voy a dibujar la tabla. Por mientras ustedes están ahí concentraditos. Entraditos. Ok. 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 Gracias. 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 Entonces aquí, ahora voy a llenar los datos, un ejemplo acá vamos a tener dos eventos, vamos Vamos a tener el primer dado y vamos a tener el segundo dado, para los cuales sabemos nosotros de que están compuestos de 1, 2, 3, 4 dígitos, ¿verdad? 4, 5, 6, ok, lo mismo para este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, vean cómo se van colocando estos, cómo se va llenando este cuadrito. Si yo lanzo el primer dado, vean, el primer dado es 1 y del segundo dado también es 1, entonces la correspondencia es 1, 1. Lanzo el primer dado, lanzo el segundo, entonces vean, 1 para el primer dado, 2 para el segundo dado, entonces es 1, 2. Este 3, ¿cuál sería? 1, 3. Exacto, 1, 3, muy bien. ¿El otro? 1, 4, muy bien, 1, 4. El siguiente. 1, 5. 1, 5. 1, 5. El otro. 1, 1, 1, 6. Ahí, 1, 6. Yo lo entendí, Rosy, no estoy tranquila. Ok, y así sucesivamente vamos a ir llenando lo que son estos cuadros. Entonces, luego vamos con 2,1. Lo voy a hacer para abajo para ir avanzando un poquito más rápido. Entonces, acá sería 3,1. Aquí sería 4,1. Aquí sería 5,1. Y aquí sería 6,1. Luego acá sería 2,2. 2,2. 2,3. Yo creo que ustedes ya lo van llenando, ¿verdad? 2,4. Para después solamente hacer lo que nos piden. 2,5. 2,6. 3,6. 4,6. 5,6. 5,6. Y 6,6. 3,2. 4,2. 5,6. 5,6. 6,6. 5,2. 5,2. Y 6,2. 6,2. Ok. Luego voy acá. 3,3. 3,3. Profe, yo ya lo terminé. Listo, Naomi. Muy bien. 3,4. Creo que los demás también ya van casi terminando. 3,5. Yo ya casi terminó con mi amor. ¿Ustedes no me ayudan? Si quieres, yo los escribo ahí, profe. Vaya escribiéndolos ahí. Voy. Vale. ¿Y por dónde va, pues? Espéreme, que lo quería acercar. Si se escucha un muchacho de Agua Azul, no, no, no pregunte. Vale. O lo es que va el muchacho de Agua Azul ahí. Sí. No, profe, no puedo. ¿Por qué no puede Alicia Adela? Espéreme, espéreme. Voy a acercar más. Ya voy a terminar más bien. Ah, pero le quise ayudar y es lo importante. Dele, no, usted vaya escribiendo ahí. Excelente. Vaya, termínalo ahí usted. Ok. Entonces, vamos. No te entiendes, profe. Dele, ahí va. Ahora dele 4,5. Ahí está. Listo, gracias Alicia. De nada. Bien, entonces, tenemos nosotros que la suma de los puntos obtenidos sea 5. ¿Qué significa eso entonces? Que vamos nosotros a buscar, lo voy a hacer acá, inciso A. Tenemos el inciso B. Y vamos a tener el inciso C. No lo voy a hacer paso a paso. Vamos a hacer ahí a Dios. Entonces, vamos a ver. Dice, la suma de los puntos obtenidos sea 5. Entonces, hay que ver en cuáles de los puntos. Por ejemplo, vamos a nombrarlos acá. Y voy a hacerlo así. Y busquemos entonces nosotros que los puntos noten igual a 5. ¿Qué puntos notan igual a 5? Por ejemplo, acá, 1 más 1. Eso no nos da 5. Este tampoco. Este tampoco. Este sí nos da 5, ¿verdad? 1,4. Ok. Ustedes me dictan. ¿Cuál otro? Nos da igual a 5. 2,3. ¿Cómo? 2,3. 2,3. Muy bien. 2,3. 2,3. ¿Otro? 3,2. Ajá. 3,2. ¿Otro? 4,1. Ajá. 4,1. Serían todos, ¿verdad? ¿O hay algo otro? Yo creo que solamente serían eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿cuántos eventos tenemos acá? 1,2,3,4. Entonces, esto va a ser igual a dividir 4 entre el total de eventos. ¿Cuántos tenemos en total de eventos? 36, ¿verdad? Entonces, sería 4 entre 36. ¿A qué es igual esto? Sí, lo simplificamos. 0,11. Ajá. ¿Y si lo simplificamos? 11 por ciento. Entonces, acá. Vean, lo vamos a dejar expresado como una fracción. Entonces, mitad sería mitad. Si le saco mitad a 4, sería 2. mitad a 36, sería 18. Si le saco mitad a 2, sería 1. Y mitad de 18, 9, ¿verdad? Entonces, sería un noveno. ¿Ok? Bueno, luego nos dice el inciso B. Dos puntos sean iguales. Entonces, vamos a ver este evento B. Y vamos a ver dónde los puntos, pues, son iguales. ¿Me los dictan? 1,1. Ajá. 2,2. 3,3. Ok, entonces sería. Ajá. 5,5 y 6,6. Excelente. Entonces, al final, ¿cuántos eventos tengo? 6. 6, ¿verdad? Vas ayudándome ahí, Alicia. ¿Cómo sería entonces? La división, ¿cómo sería? Estoy terminando yo los eventos. Pero a punto 16. Ajá. Y si lo dejamos como fracción, abre. Ahí está mi asistente. Y ahí va a decir yo que se me había ido mi asistente. Dame, profe, aquí estoy. Espérame. Bueno. Que siempre agarro el borrador. Listo. Terminé ahí. Ajá. Muy bien. Pues, aquí sería un igual, ¿verdad? Ahí. Luego de nuevo. Ajá. Términenlo, ¿verdad? Términenlo. Ustedes ya entienden acá que sería un igual así como acá. Ajá. Entonces, si lo simplificamos, sería mitad de 6. Ahí está. Ajá. Tercera. Se puede sacar tercera, ¿verdad? Sí, pero... Tercera sería... Ahí lo tiene, un sexto, ¿verdad? Muy bien, Alisa. Gracias. Ahora, vean lo que nos pide el inciso C. Los puntos no sean iguales. ¿Recuerdan la formulita que teníamos una de las propiedades? ¿Qué sucedía cuando... Esa que sean iguales, ¿verdad? ¿Y qué sucedía cuando no eran iguales? ¿Qué hacíamos? ¿O cómo se utilizaba la fórmula? Se restaba del que teníamos. Ajá. Entonces, sería uno menos la probabilidad de B, ¿verdad? Y como ya tenemos la probabilidad de B... Entonces, veamos acá. Tendríamos entonces uno menos... ¿Cuánto es la probabilidad de B? Un sexto. Es lo que acabamos de encontrar ahorita. ¿Cuánto es uno menos un sexto? En fracción. Cinco sextos. ¿Ve? De un solo ejercicio, nosotros pudimos calcular lo que son estos tres incisos. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Bueno, por mi parte. Ok, Aurel. ¿Alguien más? Todo claro, profe. Listo. Entonces, voy a pasarles lista. Vamos a quedar hasta acá. Voy a compartirles hoy la tarea. Vamos a ver. Alicia, ahí está. Aquí es mi asistente. ¿Está en el... Astrid. No sé con esto, Astrid. ¿Abril? ¿Abril ya envió las tareas, Abril? Sí. Ok, por el modo. La pude revisar. Ok, Bessi. Presente. ¿Camila? ¿Camila? Camila. ¿Camila ahí estaba? ¿Carla? Ahí está. ¿Daniela? Ok. Ahí está, Daniela. Ya mandó la tarea, Daniela. ¿Las? ¿Daniela? Bien, envíen esas tareas porque les mando reporte. ¿Emily? Presente. ¿Está? ¿Génesis? ¿No está? ¿Yéssica? Presente. ¿Kimberly? ¿Elizy? ¿Nathalie? Presente. ¿Rosinda? Presente. ¿Kale? ¿Alan? Presente. ¿Envíe tareas? ¿Ya las envió? Sí. Ok. ¿Carlos? A Carlos lo escuché. ¿Dere? ¿Diego? ¿Fernando? Presente. ¿Pedro? Presente. ¿Estime? Bien, entonces, los que no han enviado tareas, envíenlas hoy porque voy a enviar reporte de quienes no han presentado tareas. Nos veríamos la próxima semana. Vamos a ver si nos... Gracias, profe. Daniela. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, cuídense, que les vaya bien. Adiós, profe. Córtense bien. Daniela, no sé si ya envió la primera tarea. Profe. Porque no la tengo evaluada todavía. Ni la segunda. Ajá. Usted va a seguir la tarea. Sí, la voy a subir. Ya les voy a compartir lo que son los videos. Solo los subo, se los comparto y subo la tarea. Listo, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Feliz día. Feliz día. Ok, mándame un mensaje. Para verlo. Ok. Perfecto. Listo. Nos vemos entonces. Gracias. 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 Gracias.